Cuando piensas en un banco, seguramente se te venga a la cabeza ese tipo de empresa en la cual depositas el dinero, tienes una cuenta bancaria y puedes pedir dinero prestado. Pero los bancos hacen mucho más que eso. También reciben el dinero de grandes y pequeños inversores para invertirlo por ellos, e incluso hasta intervienen cuando una empresa decide comprar otra. En el vídeo de hoy hablaremos sobre una de las actividades que hacen los bancos, llamada banca de inversión, y te describiremos cómo es ese trabajo que hace que los bancos ganen muchísimo dinero. Comenzaremos por decir algo que puede sonar confuso, pero que en realidad es así. Los bancos de inversión no administran cuentas bancarias, y tampoco suelen invertir en nada. Entonces, ¿por qué se llaman bancos de inversión y qué es lo que hacen? Comencemos por explicarlo con un ejemplo. Supongamos que tienes una empresa que fabrica herramientas y se te ocurre la idea de vender tus productos a otros países. Eso traería a tu empresa una gran ganancia y la haría crecer. Pero lamentablemente no cuentas con el dinero para comprar las máquinas necesarias para producir más herramientas, ni para viajar a otros países y poder vender tus productos. Entonces, tu problema es que tienes una gran idea, pero no cuentas con el dinero para la inversión. Una forma de conseguirlo es yendo a un banco de inversión y diciendo que estás dispuesto a vender una parte de tu empresa a otro inversor para conseguir el dinero que necesitas para expandir tu negocio. El trabajo del banco de inversión será conseguir a ese inversor, ayudarte a convencerlo de que tu propuesta es un gran negocio para él y coordinar todos los aspectos legales y técnicos necesarios de los que hablaremos más adelante para vender la parte de tu empresa. La banca de inversión es una actividad que se puede desarrollar dentro de un banco comercial como el que usas todos los días. Veamos el ejemplo de Goldman Sachs, uno de los bancos más grandes del mundo. Este banco tiene cuatro áreas principales de negocios. La primera es la de administración de inversiones, que se encarga de invertir el dinero propio del banco en la bolsa. La segunda es la de los préstamos, donde justamente prestan el dinero que sus clientes depositan para lograr una ganancia a través de la tasa de interés, que es el dinero adicional que debes pagar al banco cada vez que tomas un préstamo. La tercera es la de servicios financieros, que se dedica a brindar las herramientas para que empresas e inversores puedan realizar inversiones en la bolsa, como puede ser comprar una acción para venderla más cara más adelante. La cuarta es justamente la banca de inversión, que se mantiene totalmente separada del resto de operaciones del banco. Pero esta actividad no necesariamente la hacen solamente los grandes bancos. Existen empresas más pequeñas que solo ofrecen banca de inversión y, a diferencia de un banco común, no ofrecen cuentas bancarias ni préstamos a sus clientes. A pesar de su nombre, tampoco ofrecen inversiones como, por ejemplo, comprar acciones en la bolsa. Un banco de inversión es una empresa que se dedica a negociar acuerdos entre empresas para que una invierta en la otra. Si quisieras trabajar en este sector, el puesto más bajo dentro de un equipo que trabaja en banca de inversión es el de analista, donde básicamente tus tareas serían hacer reportes, preparar presentaciones y analizar datos. El salario mínimo de un analista de banca de inversión es de casi 134.000 dólares al año. Además, si logra cumplir sus objetivos, podría sumar unos 96.000 dólares más por año en premios, por lo que podría tener un salario anual de casi 230.000 dólares. Incluso hasta se puede hacer una carrera profesional en la banca de inversión, ya que un analista que haga muy bien su trabajo puede ser promovido a asociado, que es quien coordina a los analistas y hace tareas que requieren de más experiencia y conocimiento, luego a vicepresidente y, finalmente, a director ejecutivo en aproximadamente 10 años. Y un director ejecutivo que haga bien su trabajo puede ganar un par de millones de dólares al año, más los premios por los objetivos logrados. Eso significa que si comienzas a trabajar a tus 20 años, podrías tener un salario superior a un millón de dólares antes de los 30. Eso hace que muchas personas quieran convertirse en empleados de bancos de inversión, incluso sin saber en qué consiste el trabajo, aunque eso puede ser un gran error. Así como los salarios son realmente altos, el nivel de estrés y la cantidad de horas de trabajo es realmente mucha. Una encuesta realizada entre analistas de Goldman Sachs con un año o menos de experiencia permite entender cómo de estresante es el trabajo. El analista promedio trabaja 98 horas a la semana y duerme en promedio 5 horas por noche. De hecho, el horario promedio al que se van a dormir es a las 3 de la mañana. Entonces, si eres una de esas personas que necesita dormir y no puede tolerar una semana laboral de 100 horas, tal vez nunca seas promovido a asociado o incluso termines siendo despedido. Pero eso no es todo. En la encuesta les pidieron a los empleados que calificaran su nivel de salud mental y salud física de 1 a 10 antes y después de entrar a trabajar. En el caso de la salud mental, el promedio de los analistas dijo que su salud mental cayó de un 8,8 a un 2,8 y en relación a la salud física, la caída fue de 9 a 2,3. Ahora bien, más allá de los altos sueldos y la cantidad enorme de horas de trabajo, ¿qué tareas hacen los empleados de un banco de inversión? La primera, al igual que en cualquier negocio, es conseguir un cliente. La mayoría de las veces los clientes son empresas que están necesitando dinero y para eso están dispuestos a vender una parte de las acciones a un inversor externo, que puede ser tanto una persona como una empresa. Por ejemplo, digamos que tienes una empresa y necesitas dinero para comprar nueva maquinaria que te permitirá fabricar más cantidad de producto. Para conseguir el dinero, podrías venderle a alguien el 30% de tu empresa, es decir, el 30% de tus acciones, y con ese dinero, comprar la maquinaria. A la intención del posible cliente de vender una parte de su empresa se le llama compromiso de venta. ¿Pero por qué un empresario necesitaría contratar a un banco de inversión para vender su empresa? Esto se debe a dos razones. La primera es que vender una empresa es un proceso muy complejo que requiere de varios pasos que veremos pronto en este vídeo. Y la segunda es que los bancos de inversión tienen grandes listas de compradores potenciales a los cuales a la empresa le costaría mucho llegar por sí misma. Existen dos tipos de compradores, compradores estratégicos y compradores financieros. Los compradores financieros son aquellos inversores, personas o empresas que solo buscan tener una buena ganancia, por lo que solo les interesa comprar una parte de una empresa que esté teniendo buenos resultados y que podría crecer mucho en el futuro. Los compradores estratégicos, en cambio, suelen ser empresas que quieren comprar a un competidor o a un proveedor que les pueda servir para mejorar su negocio. Por ejemplo, si eres el dueño de una empresa que fabrica muebles, podrías querer comprar la fábrica de tablas de madera para asegurarte de tener un suministro de madera de alta calidad siempre a tu disposición. Ahora bien, no siempre que una empresa necesita dinero debe vender una parte de las acciones. Por eso, muchas veces los bancos de inversión simplemente ofrecen el servicio de asesoramiento estratégico, que trata de aconsejar a sus clientes sobre cómo conseguir dinero. Por ejemplo, una alternativa podría ser ayudar a los clientes a conseguir un préstamo en vez de vender sus acciones. Volviendo a las tareas de un banco de inversión, esta primera etapa de buscar un cliente estará siempre a cargo del director ejecutivo o el vicepresidente. En general, los analistas no tienen trabajo relacionado con esto salvo que lo inviten a una videoconferencia o alguna reunión para que participe apoyando a su jefe. El trabajo del analista comienza una vez que ya se tiene un potencial cliente y se relaciona con preparar toda la documentación necesaria para intentar convencerle de que firme el compromiso de venta. Los clientes de los bancos de inversión siempre recibirán ofertas de varios bancos y se decidirán por aquel que les pueda conseguir el mejor trato, es decir, aquel que pueda conseguirles más dinero. Entonces, el director ejecutivo le pedirá al posible cliente una serie de documentos que incluyen los resultados financieros de la empresa para que su equipo pueda trabajar en lo que se llama un pitch deck. Esto es una presentación de entre 20 y 30 páginas que incluye la siguiente información. El currículum de los integrantes del equipo del banco de inversión que manejará el acuerdo, el tiempo que creen que tomará conseguir un inversor, un listado con quienes podrían ser los potenciales inversores y lo que es más importante para el cliente, cuánto dinero creen que pueden obtener para la empresa. Esto se calcula analizando el producto que vende la empresa, los mercados donde lo vende y los resultados financieros. Hasta aquí vimos que aún sin tener el cliente confirmado se ha hecho muchísimo trabajo. Y lo peor de todo es que esa cantidad de trabajo podría ser para nada, ya que muchas veces se dedica mucho tiempo a hacer pitch decks solo para que el cliente diga que prefiere contratar a otro banco de inversión o que simplemente se arrepienta y decida no continuar. Pero si el equipo del banco logra convencer al cliente, entonces se empieza a trabajar en la creación de una serie de documentos que se entregará a los posibles compradores o inversores. A esa documentación se la llama Presentación de Información Confidencial o CIP, con su sigla en inglés Confidential Information Presentation. El CIP es un documento que tiene entre 50 y 130 páginas y contiene las razones por las que la empresa está buscando inversores junto a otros datos como quiénes son los gerentes, qué productos vende, si tiene la patente de algún invento o marca, información sobre sus finanzas y su contabilidad, un listado de edificios y oficinas y un informe sobre el mercado donde la empresa vende sus productos. Esa información se almacena digitalmente en sitios web extremadamente seguros y costosos que funcionan de forma similar a Google Drive o Dropbox. La razón por la que una empresa busca inversores, que es el primer punto del CIP, en general está relacionada con el crecimiento. Algunos ejemplos podrían ser construir una nueva planta de producción, lograr vender productos a otros países, incorporar alguna tecnología que permita construir a un coste más bajo o expandirse dentro del país, y lo que normalmente harán las empresas para atraer a los inversores es darles acciones de su empresa. Veamos cómo funcionaría esto con un ejemplo. Supongamos que tienes una empresa de la cual tú y un socio son los dueños. La empresa vale 100 millones de dólares y cada uno de los socios tenéis 50 acciones, lo que significa que cada acción vale 1 millón de dólares y que cada socio es dueño de 50 millones de dólares en acciones. Si la empresa necesita juntar 50 millones de dólares más, entonces lo que hará será crear 50 nuevas acciones que valdrán un millón de dólares cada una, igual que las que hoy en día tienen los socios, y se las venderá a un inversor. Una vez que las hayan vendido, la empresa valdrá 150 millones, ya que a los 100 millones que valía antes, se sumarán los 50 millones que aportó el nuevo inversor, y tendrá 3 dueños con 50 acciones cada uno. Ahora bien, crear más acciones genera un problema, y es que hace que los actuales dueños tengan una menor participación en la empresa en relación a la que tenían antes. Si volvemos al ejemplo anterior, antes de la nueva emisión de acciones había 2 socios, que tenían el 50% de la empresa cada uno, y ahora habrá 3 socios con el 33% cada uno. Eso significa que los viejos dueños habrán perdido un 16% de participación en su empresa. Por eso es importante para ellos que el dinero que consigan por la venta de esas nuevas acciones se use para hacer que el negocio crezca. Si gracias al dinero que aporta el nuevo accionista el valor de la empresa crece de 150 millones a 200 por generar más ventas y ser más rentables, por más que ahora tengan solo el 33%, tendrán más dinero del que tenían antes. Pero no siempre los dueños de las empresas quieren hacerlas crecer. Algunas veces simplemente quieren venderla y llevarse el dinero. Por ejemplo, el año pasado Google compró una empresa de ciberseguridad llamada Mandian por 5.400 millones de dólares. En ese caso, los antiguos dueños de Mandian simplemente vendieron todas sus acciones y no se quedaron con ninguna participación en la empresa. Los bancos de inversión llaman a esto una compra total. Cuando eso pasa, no se crean nuevas acciones y el dinero que los inversores paguen será por las acciones que los dueños ya tienen. Es decir, no se destina a hacer crecer la empresa, sino que quien compra la empresa le da el dinero directamente a las personas que venden sus acciones. En el ejemplo de Mandian, los ex dueños llevaron 5.400 millones de dólares a sus bolsillos a cambio de la empresa. Volviendo al CIP, toda la información que contiene ese documento es muy sensible y podría dañar al cliente si cae en manos equivocadas. Por ejemplo, si un competidor se hace con esa información, podría usarla para saber cuáles son los clientes de la empresa y cuáles son sus puntos débiles para luego ir a robárselos. Por eso, parte del trabajo de un buen equipo de banca de inversión es asegurarse de que la presentación de información confidencial se muestre sólo a aquellos que tienen la mayor probabilidad de hacer una oferta. Es decir, el equipo debe darse cuenta si un inversor muestra un interés real o si sólo quiere hacerse con información confidencial para perjudicar al cliente del banco. Además, deben ser cuidadosos en el momento de armar el CIP. La información presentada en ese informe puede marcar la diferencia entre un negocio exitoso o una catástrofe total. Por ejemplo, si un analista pone incorrectamente la cantidad de ventas y en vez de poner 10 millones, pone 1 millón, podría hacer que las ventas sean mucho menos atractivas de lo que realmente son, alejando a los inversores potenciales. Por otro lado, el banco de inversión podría ser responsable de los daños causados por el error y el cliente estaría en condiciones de demandar legalmente al banco. Ahora que viste lo complejo que es el proceso hasta aquí y la información que se maneja, comenzarás a entender por qué se pagan sueldos tan buenos y se trabaja tantas horas. Un equipo de trabajo en un banco de inversión generalmente está compuesto por un director ejecutivo, un vicepresidente, un asociado y un analista. Si el cliente fuese muy grande, podría tener varios asociados o analistas, pero los clientes y el propio banco prefieren en general equipos más pequeños por la confidencialidad de la información que se maneja. Una vez que el equipo termina de crear el CIP, el cliente y el banco de inversión se ponen de acuerdo sobre quiénes podrían ser los potenciales inversores y se les envía el CIP. Por lo general, hay más de 80 posibles compradores en esa lista y una vez que se envía el CIP, el trabajo del equipo pasa a ser el de contestar llamadas y tener reuniones con esos potenciales inversores para aclarar dudas y detalles de la información enviada. Estas reuniones son estresantes porque esos inversores son profesionales expertos que esperan tener respuestas perfectas a preguntas difíciles sobre la documentación enviada. Por eso, el director ejecutivo o el vicepresidente suelen estar presentes en las llamadas. Esta parte del proceso puede tomar hasta tres meses y durante ese tiempo el equipo reducirá la lista de compradores potenciales a 20 o menos. Algunos de los posibles inversores se retirarán de la propuesta porque no les interesa y otros serán descartados por el propio equipo porque consideran que no son el tipo de socio que su cliente está buscando, ya que en esas reuniones los inversores revelan cuáles son los planes para con la empresa y sus objetivos pueden no coincidir con los del cliente del banco de inversión. A los que sigan en el proceso se les dará acceso a muchos más datos, generalmente sobre las finanzas de la empresa, y agendarán reuniones entre el cliente y los potenciales inversores. Lo que suele ocurrir después de esas reuniones es que solo quedan entre 3 y 5 inversores quienes enviarán lo que se llama una carta de intención, que es una oferta donde dicen la cantidad de dinero que están dispuestos a invertir y algunas de las condiciones para hacer la inversión, como podría ser la forma de pago. Si el cliente acepta la oferta de alguno de los inversores, el proceso avanza hacia la siguiente etapa la cual se llama debida diligencia. Durante esta etapa, el equipo de banca de inversión trabajará con los abogados del cliente, los abogados del inversor y otros profesionales que son necesarios para concluir el acuerdo. Un ejemplo es el de los contadores del inversor, que revisarán la contabilidad de la empresa para asegurarse de que esté en línea con lo que se mostró en el CIP. Si durante esa etapa alguien encontrara algún problema, el equipo deberá resolverlo cuanto antes, ya que de lo contrario podría caerse el acuerdo. Si la debida diligencia sale bien, se redactará un contrato usando la carta de intención inicial como guía. Este tipo de contratos normalmente tienen unas 60 páginas y se negocian durante un mes hasta que finalmente se firman. Una vez firmado el contrato, el inversor transferirá a la empresa el dinero y a cambio recibirá las acciones tal como fuera pactado. Además, en este punto, el banco de inversión recibirá el pago de sus honorarios por parte del cliente. Todo este proceso, desde que se consigue un potencial cliente hasta que se firma el contrato, puede llevar medio año y cualquier pequeño problema en el camino puede hacer que se caiga el acuerdo y todo el trabajo haya sido para nada. Ese nivel de estrés hace que el cliente, que tal vez esté haciendo esto por primera vez, esté muy nervioso todo el tiempo y requiera que alguien del equipo esté disponible a cualquier hora del día. Y lo mismo pasa con los inversores una vez que se involucran en el proceso. Una información incorrecta podría tirar a la basura miles de horas de llamadas telefónicas y cientos de páginas de documentos. Y si esto no fuera lo suficientemente estresante, un analista de banca de inversión generalmente trabaja en 4 a 6 acuerdos a la vez. Ahora bien, ¿cómo hace un analista para soportar todo esto? Estamos de acuerdo en que nadie puede hacerlo por mucho tiempo y por eso la mayoría de las empresas tienen una política de contratación donde si un empleado no es ascendido a asociado dentro de 2 o 3 años de haber comenzado en la empresa, lo despiden. Y lo mismo ocurre con el asociado a vicepresidente dentro de 5 años. Pero una vez que se llega a vicepresidente o director ejecutivo, todo cambia. Allí el trabajo se trata mucho más de encontrar clientes y asegurarse de que el trabajo esté bien hecho. Por eso la carga de trabajo es mucho menos intensa y la paga es mejor. Aunque muchas veces estas personas terminan gastando gran parte de su salario en lograr buenas relaciones con potenciales inversores y clientes. Por ejemplo, haciéndose socios de un club de golf solo para jugar con personas ricas y hacerse con contactos valiosos. Teniendo en cuenta esto, la mayoría de los analistas de banca de inversión no se quedan en la industria por mucho tiempo. Muchas veces hacen su experiencia trabajando un par de años y luego consiguen trabajos como gerentes en empresas que en algún futuro podrían ser clientes de los bancos de inversión. Por ejemplo, tener como gerente de finanzas a una persona que ya sabe cómo se negocia un acuerdo de venta de una empresa puede ser una gran ventaja si el objetivo de los dueños es justamente vender o buscar inversores. Es por eso que la experiencia y los contactos que los analistas y asociados hacen mientras trabajan en un banco de inversión los convierte en empleados valiosos para cualquier otra empresa. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.